Estas imágenes demuestran el fuerte impacto que recibió Oscar Fabián Morante Sánchez. Al parecer el hombre de 30 años habría perdido el control de la motocicleta de alto cilindraje en la que se desplazaba y murió debido al fuerte golpe que recibió en su cuerpo. Enlace Noticias conoció que Morante Sánchez era residente de la vereda Fórez del Corregimiento del Centro y laboraba como mecánico. El fatal accidente que acabó con la vida de Oscar Fabián se produjo en inmediaciones al sector del Retén. No me digan que no, no quiero mirar por eso.